Mi marca se llama Artesana, mi idea era hacer algo distinto, era de tejidos en telar, crochet, todo para la decoración. Cuando llego a la gerencia, ellos me indican, había un montón de programas en el cual para mí el mejor era el de empleo independiente. Acá tenemos una emprendedora que tomó la decisión de encarar su propia empresa, su propia iniciativa y a lo largo de un trayecto es acompañada por distintos tipos de acciones, desde la formulación misma del proyecto, el financiamiento del proyecto a través de un subsidio, posteriormente una tutoría con 10 visitas de seguimiento de acuerdo a la temática y con expertos en cada una de las especialidades que los emprendimientos nos demandan, posteriormente también el acompañamiento fuerte para que las personas puedan formalizar su situación con el Estado a través del monotributo social, porque después no solo tienen un ingreso permanente, sino también pueden tener la posibilidad de una jubilación, pueden tener una obra social. Cuando me sale el proyecto, bueno, compro todo lo que es insumo, compro telares, todo lo que yo necesitaba. Hoy vivo de esto. Cuando veo todas las cosas que he hecho, o sea, en un año, todo lo que he viajado, todas las ferias que he ido, todo lo que he conocido, yo por ahí digo, no lo puedo creer. Todos estos emprendedores no solo trabajan, digamos, en una producción local, sino también tienen la oportunidad de participar en distintos tipos de organizaciones, organizaciones de eventos, de ferias, de distintos tipos de actividades, en donde ellos van teniendo presencia y fundamentalmente van generando vínculos de negocio, empiezan a generar contactos y no solo, como decimos nosotros, es generar los procesos de producción, sino de comercialización y de calidad para el sostenimiento de esos puestos de trabajo.